Amigos de EstreaTV.com y Noches con Platanito, tenemos una agrupación que no le temen a nada. ¿No es así, Villalpano? Sí, claro. No le tienen miedo a nada, ni a su suegra, ni a su vieja, ni al que dirán. Es una de las mejores bandas de Culiacán, Sinaloa. Con ustedes, el Grupo Sin Miedo. ¡Ay, güey! Bienvenidos, ¿cómo están? A Noches con Platanito. Un placer tenerlos aquí. Oye, para toda la gente que nos está viendo sus redes sociales, espero que los puedan seguir. Efectivamente, pues por ahí, GrupoSinMiedo.com, GrupoSinMiedo Instagram, Twitter, todas esas chingaderas de la internet. ¡Ay, güey! Oye, tienen una rola que se llama Caesar Palace. ¿Esta fue inspiración en Las Vegas? En Las Vegas y también, así le dicen a un camarada, el Caesar Palace porque goza de lo más precioso de la vida. ¡Ay, güey! ¿Las mujeres? No, pues vamos a escuchar esa canción. Efectivamente. Grupo Sin Miedo. ¡Grupo Sin Miedo! ¡Vamos, papá! Andaluz está bien frische, un Ferrari va pasando, Grupo Sin Miedo va tocando, XBO está tomando. Él existe al padre, le dice la gente, conoce el respeto, aunque es influyente. Él es del Salto Jalisco, un pueblo que está en Guanato. En su troca nuevecita, por Culiacán va pasando, la casa sinaloense, pasando retene. Pasa por Nogales, nadie lo detiene. Su negocio le está dando, 400 mil en dólar, 400 mil en dólar, a este señor le robaron. Se viene la vida, la rara le ha afectado, esa cantidad la juega en un volado. Cuenta con grandes amigos, de altos niveles y rangos, pues es valiente y derecho. El respeto se ha ganado, el respeto se ha ganado, él está en Calipas, no está preparado. Apoya a su equipo, nunca le ha fallado. Empierreado en su Ferrari, si Zarpales va calmado, calmado nunca ha dejado. Sus pasos bien calculados, doble lo regresa, no quieran tumbarlo. Se rifa su suerte, ya está comprobado. Su negocio le está dando, para gozar bien de todo, 400 mil en dólar, a este señor le robaron. Se ríe de la vida, nunca le ha afectado. Esa cantidad la juega en un volado. No, sin miedo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Noches con Platanito. Y amigos, no olviden de meterse a la página de EstrelaTV.com y Noches con Platanito para que sigan viendo este tipo de musicales exclusivo para ustedes. ¡Nos vemos la próxima! ¡Ay, güey!